Terminando la entrevista Y bueno, ustedes van a cantar un tema Bueno, sí, antes de eso queremos agradecer la invitación al programa Así que muchísimas gracias Muchísimas gracias a la gente que nos mandó mensaje Y que nos estuvo escuchando y que en eso le aguante todo el programa Muchas gracias a todos ellos Así que ahora va una capela para toda esa gente que nos está esperando Bueno, una capela cual es, ganamos el respeto Ganamos el respeto y después finalizamos con el trato El ídico urbano Dale, todo el tiempo se olvida por mí Gracias, mamá Sintiendo la fuerza que alcanza mis palabras Gracias a la gente que respalda mis espaldas Ganándome el respeto por esa actitud Milicio iluminado donde hace falta la virtud La virtud es el valor que llevamos como estandarte Lírica urbana lo demuestra en todas partes Somos los profetas de esta nueva realidad Ganándome el respeto con palabras y verdad Proponemos que vos te propongas conocer La verdad y conocimiento que te va a hacer entender Comprender, retener, para detener Todo lo que dentro tuyo siempre te lleva a perder Y siempre lo siento, la gente me reclama Piden que la magia le renueve sus miradas Soy el escudo que cubre debilidad Néstor la defensa, la ignorancia en la ciudad Ganándose el respeto, palabra, palabra Micrófono en la mano, la verdad está plasmada En la tarima tomamos el control Lírica urbana en acción Ganándose el respeto, palabra, palabra Micrófono en la mano, la verdad está plasmada En la tarima tomamos el control Lírica urbana en acción ¡Eh! ¡Eh! ¡Espectacular!